hoy vamos a preparar este delicioso sabroso super tierno barato y muy fácil solomillo en salsa a baja temperatura hola yo soy merce cocinera profesional y aquí en cocina en vena te enseño cómo cocinar al vacío y a baja temperatura en casa para que tú también te puedas beneficiar de todas las ventajas de estas técnicas de cocción copia los ingredientes que empezamos para este plato vamos a necesitar un solomillo de cerdo lo más limpio posible lo voy a salar con una salmuera al 8% que consiste en 80 gramos de sal más un litro de agua muy fría y después lo vamos a condimentar con media lima bien lavada una cucharada de mantequilla una cucharadita de mostaza antigua una buena cucharada de miel y unos dientes de ajo y le daremos un punto picante con un poco de tabasco ahumado que es esta variedad chipotle está muy bueno si no os gusta el picante no lo pongáis que no pasa nada en un bol amplio vamos a poner los 80 gramos de sal yo estoy usando la mitad sal ahumada porque me he quedado sin sal normal ayer fui a comprar y no me acordé de comprar sal así que voy a poner sal ahumada le añadimos un litro de agua muy fría y vamos a remover con una varilla hasta que esté todo bien disuelto a continuación metemos dentro nuestro solomillo y lo mantendremos en la nevera durante una hora haciendo esto conseguiremos por un lado que haya menos microorganismos en la superficie del alimento y por otro que el salado de la pieza sea muy uniforme después de una hora aproximadamente sacaremos el solomillo de la salmuera y lo vamos a secar muy bien con papel de cocina la media lima la vamos a cortar en seis trocitos y en una bolsa gofrada para cocción pondremos todos los ingredientes menos los ajos nuestra mantequilla la mostaza la miel los trozos de lima y un poco del tabasco ahumado a nosotros nos gusta bien de picante yo se lo he hecho a ojo más o menos una cucharada le puedes poner lo que quieras o incluso no ponerle aplastamos un poco para que se mezcle todo y por último metemos nuestro solomillo y vamos a sellar la bolsa con nuestra envasadora de vacío para ponerlo a cocinar para envasar al vacío como siempre llevamos el extremo de nuestra bolsa al canal de aspiración y dejamos que la máquina trabaje si te está gustando el vídeo te invito a suscribirte a mi canal es gratis además puedes dejarme cualquier duda que te surja en un comentario y estaré encantada de resolverla y así es como nos queda nuestra carne está lista para meterla al baño programamos nuestro circulador a 65 grados y cuando el agua llegue a esa temperatura meteremos nuestro solomillo durante una hora y media si el tuyo es muy grueso deberás darle un poco más de tiempo después de una hora y media o un poco más si tu solomillo es más grueso sacamos la bolsa del baño y tendremos dos opciones podemos enfriar para consumir otro día para lo que la pasamos a un recipiente con agua y hielo a partes iguales pues debemos bajar la temperatura de la pieza o de las piezas si haces más de una a 4 grados en menos de dos horas para asegurar la pasteurización y evitar las franjas de peligro que son esas temperaturas medias en las que los microorganismos se reproducen con facilidad después podremos guardar nuestras bolsas en la nevera a menos de 4 grados hasta por tres semanas siempre que hayamos extremado la higiene en todos los pasos de la elaboración también podemos congelar los ya cocinados una vez que estén completamente fríos se mantendrán perfectos durante varios meses la otra opción será comerlos en ese momento para ello continuaremos con la receta que es lo que vamos a ver ahora para terminar el plato vamos a poner en un cazo un buen chorro de aceite de oliva junto con los ajos y los dejaremos confitar a fuego mínimo vamos a sacar el solomillo de la bolsa y una vez que estén confitados los ajos todo el líquido lo vamos a colar sobre el cazo y lo dejaremos reducir a fuego medio alto hasta que la salsa espese un poco prueba la de sal para ver si está a tu gusto y estará lista en unos minutos el solomillo lo secaremos muy bien con papel de cocina y lo vamos a dorar en una parrilla o sartén bien caliente durante unos segundos por cada lado lo justo para que quede bonito sin calentar de más el interior cuando esté dorado lo pasamos directamente a una tabla para cortarlo como ves está perfectamente hecho está muy jugoso y huele muy bien vamos a emplatarlo pondremos en el plato un poco de la salsa un par de trozos del solomillo encima y si queremos salseamos también en la carne aunque no es necesario podéis acompañarlo por la guarnición que queráis le van muy bien unas sencillas patatas fritas o asadas o estas que te dejo por aquí cuando lo pruebes dale un like y déjame en un comentario si te ha gustado como has visto es una receta súper sencilla que puedes tener en la nevera preparada para cuando te la quieras comer o te llegue una visita simplemente calentarla terminarle la salsa y fuera sin más complicaciones si quieres apoyarme en este canal ya sabes te puedes suscribir puedes dejarme un comentario darle un like activar tu campanita para que te lleguen las notificaciones y además te voy a dejar por aquí un vídeo de una guarnición que va perfecta con esta carne para que le eches un vistazo te mando un abrazo bien fuerte y te veo en el próximo vídeo chao